A menudo leemos el pasaje bíblico, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros?, pero no nos detenemos a pensar en su verdadero significado. Escuchen este mensaje y digan esta oración de la mañana conmigo, algunas personas tienen una idea muy equivocada de lo que es la, fe, porque piensan que si eligen seguir a Jesús, su vida será, puesta en rosas, y no tendrán más luchas y problemas. Esto no es cierto, mucho menos está registrado en la Biblia. El Señor no nos prometió esto, sino que estaría con nosotros todos los días, Mateo 28 horas y 20 minutos, nuestra fe es nuestra confianza en el Señor, sin importar las circunstancias. Y cuando aprendemos lo que eso significa, el Espíritu Santo llena nuestros corazones con valor que vence todo temor y preocupación. Estamos convencidos por el de que no importa lo que vaya en contra de nosotros, tenemos un Dios poderoso que siempre está de nuestro lado. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene que decir acerca de esto, entonces, ¿qué vamos a decir a estas cosas? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con él? ¿Quién presentará cargos contra los elegidos de Dios? Es Dios quien los justifica. Romanos 8, 31, 33, somos los elegidos de Dios, y por lo tanto Él siempre está con nosotros de dos maneras, Él está con nosotros y Él está con nosotros, primero, Él está con nosotros todos los días y en todo momento. Esto significa que Él está con nosotros en el valle, en el desierto, en crisis, en dolor, en noches de llanto, o en cualquier situación que enfrentemos. Él nunca nos dejará. Él es nuestra fuerza, nuestro gozo y nuestro sustento en la angustia. Y más que eso, es Él quien garantiza nuestra victoria, no renuncies a esta verdad, en otro sentido, la Biblia dice que Dios es para nosotros cuando enfrentamos los ataques del enemigo. No con el propósito de pelear hombres, porque sabemos que la batalla no es contra carne y sangre, Efesios 6, 12, para nosotros, Dios está en contra de las fuerzas espirituales del mal, que tratan a toda costa de sacudir nuestra fe y alejarnos de su presencia. En esta lucha se adelanta a nosotros y pelea nuestras batallas, ¿tienes alguna idea del inmenso poder que tenemos de nuestro lado luchando por nosotros? Así que concéntrate por un momento en tus dificultades y mira la grandeza de tu Dios. En cada momento, es simplemente Dios Todopoderoso quien se preocupa por nosotros. Así que no te preocupes y no te desanimes ahora porque tu victoria está en camino. Nada ni nadie puede derribarte y destruirte. Así que cree que en estos tiempos difíciles Dios está preparando una nueva etapa para tu vida. Amén. Digamos una oración, Señor, Dios mío, en este día estoy en tu presencia para agradecerte por tenerte siempre contigo y también luchar por mí. Incluso cuando la situación es opuesta y me trae dolor y sufrimiento, elijo confiar en su poder y misericordia. Por eso, Padre mío, llena mi alma con el coraje y la esperanza que sólo tu Espíritu Santo puede ofrecerme. Debido al sacrificio de Jesús en la cruz por mí, sé que mi victoria está en camino y no tendré miedo ni me desanimaré. Creo en la fidelidad de tu palabra y rechazo todas las preocupaciones y tristezas que insisten en contaminar mi fe en ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. 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 Gracias.